En la vida silvestre, los depredadores no siempre ganan. Como en este video que están observando, esa leona terminó con un agujero en el pecho producido por un búfalo africano. ¿Cuál es la situación aquí? El punto de este video es entender que las relaciones de depredación son muy complejas en la vida silvestre. No se trata de que los depredadores simplemente van, cazan, comen y se van. La realidad es que en muchos casos esa cacería no termina en éxito. Eso se puede deber a muchísimos factores. Así como los depredadores han generado mecanismos de adaptación para que su caza sea más efectiva, también las presas han desarrollado mecanismos de defensa para poder escapar de esos depredadores. Y es que con escapar de esos depredadores no me refiero exclusivamente a tener una gran velocidad para poder huir de ellos. También en muchos casos son más grandes, son más fuertes y una embestida puede generar cosas como esa. Y la importancia de este video es recordar y entender ese dinamismo que existe entre las poblaciones en la vida silvestre. Porque no, no todo se trata de que un depredador case a una presa o que una presa pueda escapar de su depredador. Implica las condiciones ambientales, implica los mecanismos de adaptación que tiene cada animal para poder enfrentar esas situaciones que se han venido desarrollando a lo largo de millones y millones de años. Y sobre todo entender que hay personas que cuando ven este video de la leona con un agujero, claro que van a decir, pobrecita, qué lástima que no pudo cazar y llevar el sustento a sus crías. Pero cuando vean el otro video donde esta serie de búfalos pudieron escapar de esa presa, van a poder decir, qué bueno, un día más de vida. Y el punto es entender que la naturaleza no funciona desde la perspectiva del ser humano. Recordemos que la naturaleza no solamente no es un cuento de hadas, sino que no es buena ni es mala, simplemente es.